La tierra es privada y será la tierra es privada a 100 Para que sepan más que tú no perteneces Con sangre de mis velas te marcaré la frente Para que te respeten aún con una mirada Y sepan que tú eres mi propiedad criminal Que no se atreva nadie a mirarte con las sillas Y que con sed y ventanas respetan la distancia Con el pico de alma se me duele a ser el sol Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más de nada Tu puerta es solo mío, mi propiedad privada Tu puerta es solo mío, mi propiedad privada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!